Gloria a aquellos que todavía sueñan, Gloria a aquellos que todavía piensan, Gloria a aquellos que aún cuentan estrellas, Gloria a aquellos que aún ven luz en las tinieblas, Gloria a aquellos que aún saben dar el alma, Gloria a aquellos que saben romper cadenas, Gloria a aquellos que tienen fe en el mañana, Gloria a aquellos que saben tener patria, Gloria a aquellos que creen en la raza humana. ¡Gracias!